muy buenas mi gente bienvenidos a mi canal hoy les mostraré cómo hacer estos deliciosos y crujientes bollitos de yuca así es que quédate hasta el final del vídeo y verás lo fácil que es después de pelar y lavar la yuca la echo a esta olla con agua hasta cubrir y sal al gusto esto lo dejaré elvir entre 15 y 20 minutos lo tapamos y hasta ahora pasado ese tiempo saca un trozo para probar si está lo suficientemente blando como para hacer un puré y si si está blandita después de asegurarnos de la yuca está blandita el siguiente paso es retirar el agua esto debemos hacerlo con mucho mucho cuidado y así de inmediato con la yuca caliente hacemos el puré no debemos dejar que se enfríe porque luego será más difícil hacerlo le agrego dos cucharadas de mantequilla y continuó majando mi yuca también le agrego dos cucharaditas de harina de trigo esto nos va a servir para manipular mejor la masa y también le dará un mejor color a nuestros bollitos y ahora este proceso lo hacemos con las manos para mezclar de la mejor manera la harina de trigo después de masajear bien la masa lo separó en pequeñas porciones esto va a depender del tamaño que le quieras dar a tus bollitos con el queso cortado en pequeños rectángulos empiezo a introducirlo en cada porción el queso debe quedar bien cubierto para evitar que se salga cuando entre en contacto con el aceite caliente ahora volvemos al fuego he hecho medio litro de aceite le pongo el fuego al máximo y con el aceite bien caliente agrego los bollitos lo pondré de tres en tres para tener espacio suficiente porque esto hay que estar moviéndolo constantemente y te aconsejo que no salgas de la cocina porque cualquier descuido la verdad que esto se puede quemar si has llegado hasta aquí es porque te está gustando lo que estás viendo y nada mi única petición es la misma que te suscriba a mi canal donde cada semana subo vídeos nuevos para enseñarles algunos tips y nada mi gente este ya es el final espero que realmente le haya gustado así es que hasta la próxima bye bye